¿Sabíais que los tardos ronronean como los gatos? Te lo voy a demostrar. ¿Es Carlota? ¡Hola, Carlo! ¿Qué quieres, Carlo? ¿Quieres ronronear? A ver... ¡Uy! 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 ¿Eso es que te gusta, Carlo? ¿Eso es que te mueres de placer? ¡Que te toquen tu culito! ¡Y tu fechito! ¡Y tu barrigota! ¡Uy! 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 ¡Pues sí! Los cerdos son muy comunicativos y hablan mucho. Porque es el sonido de cuando están a gusto. Que es como un... ¡Ay, sí! ¡Sigue! ¡Sigue rascándome, por favor! ¡Sigue! Mira, de hecho, veréis. Si dejo de rascarla... ¡Carlo, ¿qué quieres? ¿Qué haces ahí tumbada en el cemento? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Me lo tienes que decir? Si no, yo no lo sé. ¿Qué quieres? ¿Querías que te rascara? A ver. A ver si quería que la rascara. A ver esta cerdita si quería que la rascara. ¡Uy! 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 ¡Parece que sí! ¡Uy! ¡Sigue ronroneando! ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto que, aunque no hablen el idioma humano, tienen mucha facilidad para comunicarse y decirnos lo que quieren? ¡Ay, qué culo tiene la Carlos! ¡Ay, qué culo tiene la Carlos! ¡Es la cerdita más guapa del mundo! ¡Sí! ¡La Saku! ¡La Anita! ¡Y Eneko! ¡Y Panchito! ¡Todos! ¡Qué bien! Hola, Carlos. ¿Le he grabado los ojos? No estoy enfocada, ¿no? No sé si veis sus pestañas súper rubias. y voy a parar un segundo a ver si abren los ojos Carlos Carlota ¿nos enseñas tus ojitos? que te los vean son muy bonitos ¿no? ¿quieres que te siga rascando? bueno, pues en otro momento os enseñaremos los ojos ah, no quiero abrirlos mmm, guap